La temporada 4 cada vez está más cerca, el día de hoy tenemos un adelanto oficial de lo que viene para esta nueva temporada. Salió un trailer con todo el contenido nuevo, además de que se publicó el roadmap de lo que va a venir incluido durante toda esa temporada. Entre las cosas que vienen incluidas en este roadmap podemos ver actualizaciones en los bunkers, nuevos killstrikes para Battle Royale, un evento con el tren involucrado de nuevamente, nuevas recompensas para los modos ranked, la CAR 98 que se rumoraba está confirmada ahora, nuevos killstrikes para multiplayer, skins para operadores con la temática de máscaras de gas o guerras biológicas, eventos Critical Countdown y el otro es Altered Strange. Como mencioné todo esto es una temática de guerra biológica, también tendremos la bomba de DNA, el evento de Gundam super confirmado junto con las skins de 3 Gundams, un nuevo vehículo, una Razer ahí para Warzone, también una colaboración secreta que no ha sido revelada, pero muy seguramente se trata de la colaboración con Fallout, y también nuevos paquetes con operadores, con máscaras muy locas. Lo que más me inquieta de esta temporada 4 es que cada temporada se revela un poco de la historia, cada vez va avanzando un poco más, hasta el momento todo ha sido canon, pero el representante de esta temporada es Soap, y haciendo memoria a Soap se lo quebraron bien feo al final de Modern Warfare 3, incluso esparcieron sus cenizas en una montaña, por lo que no entiendo cómo está de vuelta. ¿Cómo sigue Vue? Tal vez se trate del Soap de la realidad de los zombies, o de algún universo alterno, no lo sabemos, pero necesitamos respuestas.